No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, forge cielo Cielo, forge cielo Bebba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiado Música Con las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, 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 oh Prima la boca y el alcohol Emprendelo, oh, 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 oh Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Empatiado Música No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Síguelo 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 Me baila y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiado Música Música Dímelo Dímelo Chino The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 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 Gracias por ver el video.